¿Cómo durar más en el acto sexual? Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Jenny Delgado, coach especialista en sexualidad. Y hoy vamos a hablar acerca de algunos trucos para durar más en el acto sexual. El tiempo de duración del acto sexual es algo que preocupa a muchos de ustedes ya que quieren complacer más a su pareja, quieren brindarle mucho más tiempo de experiencia sexual, quieren hacer que ella disfrute más, que llegue a muchos orgasmos en solo una práctica sexual. Así que yo hoy les traigo muchos truquitos que pueden ayudar a que esto suceda. Número uno son los preliminares, juegos previos antes de la penetración o antes del culto. Los besos, las caricias, el ofrecer un buen masaje erótico ayuda a que tu pareja se encuentre consigo misma, conecte su mente con su cuerpo, se relaje y esté totalmente lista para empezar a sentir todos esos orgasmos que tú le vas a ayudar a proporcionar. Número dos, recuerda que el tiempo estimado de la relación sexual es entre 20 y 25 minutos, que es lo que una mujer normalmente dura en conseguir un orgasmo. La media frecuente es de 6 a 8 minutos, que es lo que dura un hombre promedio. Si duras entre 2 minutos o menos, eres un eyaculador precoz, lo cual tiene solución con una muy buena terapia. Si deseas mis servicios, en la descripción de este video encuentras el link que te llevará a mi página web donde puedes agendar una sección de coaching personalizada y podemos resolver todo lo que desees mejorar en tu vida sexual. Número tres, la comunicación es sumamente importante en cualquier relación. Ya se los he dicho en otros videos y no está de más aclararlo que eso hace que la relación sexual, que el acto sexual dure mucho más. El expresarle a tu pareja, me está gustando, que no me gusta, esta posición no me hace sentir cómoda, esto que haces con tus dedos no me gusta o no es el lugar. Y también tú como hombre, comunicar qué es lo que te está ofreciendo mucho más placer en ese momento para que ella lo haga más suave, más fuerte o como tú lo desees. También el informarle a tu pareja que quieres demorar un poco más o que si se siente cómoda con el tiempo en que tú le ofreces este acto sexual, que si son siete minutos, que si esos siete minutos los disfruta, que si son veinte minutos le parece bien o le parece mucho, porque suele pasar que muchas mujeres después de cierto tiempo de relación sexual se sienten muy cansadas o ya entraron en aburrirse de tanta penetración o de tanto coito porque no hay esa intimidad o no se encontró ese punto de intimidad con la pareja. Así que comunícate, pregunta, no te dé miedo, habla. Cuarto punto. Ese cuarto punto, sin duda, es uno de los mejores ejercicios que te ayudarán a durar más en el acto sexual, que te ayudarán a retrasar la eyaculación y es el fortalecimiento del suelo pélvico. Él encontrará cuál es el músculo del pubococigio y empezar a estimularlo. Estos son los denominados ejercicios de queje. El contraer este músculo y soltarlo y practicarlo cinco minutos al día ayudará a que esté mucho más fuerte el suelo pélvico que es el encargado de contraer la eyaculación, de que puedas retenerla cuando sientes que ya va a ser el momento de eyacular y no lo quieres aún. Así que empieza a practicarlos y sin duda esto te ayudará a tardar mucho más esa eyaculación. Número cinco y es la masturbación. Una práctica que soy amante a recomendar. Es una práctica que ayuda a mejorar en la relación sexual que ayuda a autoconocernos, que ayuda a saber qué es lo que realmente nos gusta, cómo nos gusta, que nos estimulen nuestra parte íntima. ¿Qué debes hacer o cómo debes masturbarte para mejorar el tiempo en la relación sexual? Mastúrbate con el objetivo claro de autoconocerte, de disfrutar y no de eyacular. Muchos hombres van con la prisa de masturbarse para conseguir la eyaculación y irse a dormir o de pronto por sentirme un poco complacido. Pero no me preocupo por saber qué más me gusta, qué otra parte del cuerpo estimulo, qué me daría más placer. Voy a tocar aquí, voy a tocar allá para ver qué es lo que realmente me gusta o cómo puedo conseguir placer de otra manera, no simplemente jalándome en el ganso, como decimos en Colombia. Así que opta por masturbarte para conocerte, para sentir placer y no para eyacular. Y es válido aclarar que el masturbarte también nos ayuda a conocer cuál es nuestro punto de no retorno, saber cuándo parar para que en el momento del acto sexual también sepamos en qué momento voy a cambiar de posición o voy a bajar el ritmo para no eyacular. Sexto. Este sexto punto es para los hombres que eyaculan muy rápido porque son muy sensibles. El usar preservativo disminuye la sensibilidad, por lo tanto, si empiezas a implementar el preservativo en tus relaciones sexuales, te traerá más ventajas que desventajas. Podrás empezar a implementar preservativos con nuevas texturas para ofrecerle más placer a tu pareja, así los dos quedarán totalmente complácidos. Séptimo punto y es manejar la respiración. Mantener un buen ritmo de respiración ayuda a que puedas tener totalmente controlado el momento presente que estés disfrutando, que sepas en qué punto ya vas a perder el control para poder controlarlo y así dar y recibir más placer por mucho más tiempo que es lo que estamos buscando en este momento. Inhalar, exhalar, mantenerte tranquilo ayudará sin duda. Número 8. Una penetración profunda hace que sientas un poco menos, ya que la vagina de la mujer es un poco más ancha en profundidad, así que sentirás un poco menos de sensibilidad, por lo tanto, empieza a penetrar un poco más profundo cuando sientas que ya va a llegar ese momento de la eyaculación. Trata de implementar otros ejercicios, no simplemente el mete y saca, sino movimientos en círculos, de pronto una conexión con tu pareja, caricias en otros lados, quedarte totalmente quieto y que ella te ofrezca un movimiento de cadera muy suave y que tú puedas manejarla con tus manos sobre sus caderas e ir dominando el ritmo en que se haga. Noveno punto, y es el cambio de posición. Sé que muchos de ustedes hacen esta práctica para durar más en la relación sexual y es que sin duda funciona, ya que cuando sentimos que ya va a llegar a la eyaculación, cambiamos de posición, se baja un poco el nivel de calentura, de deseo y de erotismo, y empezamos otra vez de nuevo, así sentimos que vamos a otro nivel y le damos una experiencia nueva con otra posición sexual a nuestra pareja, ofrecemos mucho más placer. Otra alternativa que yo doy con el hecho de cambiar de posición es que cuando sientes que ya vas a llegar a eyacular y que quieres que tu pareja consiga mucho más orgasmos, pues deja de penetrarla y ofrécele un poco de sexo oral, sin duda esto la dejará matada de placer. Y así tú recuperarás un poco de tiempo para que esto sea mucho más extenso y duradero. Y por último, les dejé algunas posiciones sexuales que ayudan a que nos demoremos mucho más en el acto sexual y que sin duda son de las favoritas de las mujeres. En número uno tenemos la cucharita, una posición sexual que las mujeres aman porque tienen el contacto completo de su hombre, que es abrazada por él mientras es penetrada. La penetración es muy buena ya que llega a un punto donde puede ofrecer mucho placer a la mujer. Como número dos, tenemos la posición de el misionero. Una posición donde tú llevas el control de el ritmo, así podrás tener en cuenta el momento donde debes parar o cambiar el ritmo, así durarás mucho más el acto sexual. Posición también donde la penetración es bastante profunda, así que la sensibilidad es un poco menor. Tercera posición y es sentados frente a frente. Mientras el hombre está sentado, la mujer está encima de él, rodeándolo con sus piernas. Esta posición nos permite durar mucho más ya que podemos concentrarnos en los besos, las caricias, la mirada y no en la penetración específicamente. Cuarta y última posición es de pie de espalda. Esta posición, las dos personas están mirando hacia la misma dirección y se penetra por la parte de atrás, ya que es una muy buena vista para ti como hombre. Se disfruta y tú tienes totalmente el control, así que puedes dominar esa eyaculación y controlar el ritmo para no hacerlo tan pronto. Espero les haya gustado el video. Tengan en cuenta que la comunicación es importante, que cambiar de posiciones, hacer los ejercicios de Kegel. También recuerden que el mantener una vida saludable ayuda a que todo nuestro entorno mejore. El mantener una buena alimentación, el hacer ejercicio, hace que mejore nuestro estado físico y por lo tanto, mejore nuestra vida sexual. Deja de echarte toda la responsabilidad sobre el deseo de la otra persona. Recuerda que no es tu responsabilidad para nada si la otra persona no siente placer, porque ella puede comunicar qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Y también tú como persona no le dejes la responsabilidad de tu deseo sexual a las demás personas. Hazte cargo de ella, empieza a decir qué es lo que te gusta, empieza a explorarte para que sepas en qué punto disfrutas y qué es lo que más te da placer. Si desean una sección de coaching personalizada porque quieren durar mucho más en el acto sexual, quieren mejorar su sexualidad, tienen algún inconveniente, alguna duda o pregunta, pueden ir a la descripción de el video, ahí encontrarán el link de mi página web y pueden agendar una sección de coaching personalizada, pueden preguntarme en mis redes sociales cualquier duda o inquietud que tengan. Ten un excelente día, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias, un saludo! ¡Gracias! Gracias por ver el video.